Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre las generalidades de los relés térmicos o de sobrecarga, sobre todo en su uso en los sistemas de refrigeración. Hay que recordar que este es un dispositivo de protección de tipo eléctrico que se conecta o acopla a un contactor con el objetivo de sensar la corriente que pasa por este mismo. Cuando la corriente del contactor que pasa, obviamente por los contactos de potencia, no solamente el contactor, sino del relé térmico y al llegar a un valor estimado o determinado, los contactos auxiliares de dicho relé térmico se activan conmutando o cambiando sus estados. Entonces de esta forma yo puedo controlar o quitar la corriente que llega a un equipo porque los contactos auxiliares del relé térmico se activan y yo puedo utilizarlo para de una forma indirecta quitar la energía que llega a la bobina del contactor donde está acoplado. Vamos a ver ahora los detalles de un relé térmico de sobrecarga en los cuales tenemos aquí, veamos acá que tenemos los pines de potencia con los cuales se conecta al contactor, estos son estos tres que están aquí aquí tenemos el dial o selector del límite de corriente en este caso tenemos que opera un rango de 12 a 18 aquí tenemos el botón de parada por activación manual aquí tenemos el selector o botón de rearme de los contactos ya sea por rearme manual o automático aquí tenemos el contacto auxiliar normalmente cerrado que tiene numeración 9596 aquí tenemos el contacto auxiliar normalmente abierto que tiene numeral o numeración 9897 y aquí en la parte inferior tenemos las salidas de potencia que se va a las cargas con respecto a la simbología en este caso aquí tenemos la simbología de los contactos de potencia que son estos por donde entra 1, 3, 5 y aquí tenemos las salidas T1, T2 y T3 tal cual como la estamos observando también tenemos la simbología del contacto auxiliar normalmente cerrado 9596 que es el que está aquí y también tenemos la simbología del contacto auxiliar normalmente abierto con los pines 98 y 97 tal cual como estamos observando en cuanto a la selección del relé entonces hay que tener en cuenta sobre todo el rango lo más importante es el rango de corriente que uno puede aquí operar en este caso tenemos desde 1.6 a 2.5 aquí tenemos un listado de los mayorías de los rangos que trabajan en este caso este es el de 1218 que estaría siendo este que está por aquí entonces en términos generales es el parámetro más importante a la hora de uno elegir o seleccionar este accesorio en cuanto al empalme con el contactor hay que tener en cuenta que la mayoría de estos accesorios tienen un gancho sujetador véanlo aquí, mírenlo aquí en otra vista y por lo general es bastante delicado entonces este gancho por lo general se acopla a un orificio que tiene el contactor en la parte inferior entonces antes del montaje hay que verificar el buen estado de este gancho aquí podemos ver en la parte inferior del contactor donde está el orificio o lugar en donde se aloja el gancho del relé para que tenga un soporte mírenlo aquí y esta es la forma como se va a colocar véanlo aquí tenemos el gancho aquí tenemos el orificio donde se va a acoplar al contactor y después vamos a introducir estas salientes aquí en las salidas del contactor al final vamos a tener este desmontaje veámoslo aquí donde las antiguas salidas que en este caso serían las 2T1, 4T2 y 6T3 ahora al estar acoplado nuestro relé van a ser reemplazadas por esta entonces ya aquí vamos a sacar los cables que se van hacia las cargas tal cual como estamos viendo en este montaje y en este montaje que estamos observando en esta figura como la ven a continuación vamos a ver otros datos importantes que nos dan estos relés térmicos como el calibre AWG de los cables recomendados para usar en sus puertos y también el tipo de clase de relé podemos ver aquí que este es un clase 10A mírenlo aquí y aquí tenemos los cables AWG que puedo utilizar de un 18 hasta un número 10 inclusive me dice la temperatura del aislamiento en este caso 75 grados celsius lo mismo tenemos acá AWG de 18 10 a 18 vemos aquí y este es un clase 10A es muy importante determinar aquí la clase del relé si tenemos un clase 10 se utiliza para equipos con corrientes de arranque hasta de 10 segundos los relés clase 20 son para utilizar en equipos con corrientes de arranque hasta de 20 segundos o sea más prolongado que el clase 10 y los relés clase 30 son para utilizar en equipos con corrientes de arranque hasta de 30 segundos entonces con base en esto vamos a ver los siguientes datos o información sobre los accionamientos o disparos de los mismos como ven aquí tenemos una tabla donde tenemos un valor de referencia que es I sub R ese I sub R es la corriente que nosotros seleccionamos aquí con el diálogo selector en este caso tenemos que el I sub R es de 12 bien y vamos a tener la corriente que pasa por los terminales aquí de nuestro relé entonces vamos a ver qué es lo que sucede y cómo se interpreta esta gráfica bien vamos a iniciar nuestro análisis aquí tenemos una tabla donde tenemos las diferentes clases de los relés 10, 20 y 30 aquí tenemos los tiempos de disparo en frío que significa tiempo de disparo en frío que partimos de un equipo apagado y en reposo y lo encendemos y a partir de ese momento vamos a determinar los tiempos de disparo entonces vamos a observar aquí que estos son los factores que tenemos acá los múltiplos de I sub R ¿qué significa? estos múltiplos son la cantidad o el valor de la corriente que va pasando aquí por los puertos o terminales de relé en relación a lo que yo ajusté aquí en el I sub R entonces estamos observando que si esta corriente es mucho mayor ya de 1.05 entonces vamos a tener una temporización para que estos contactos disparen y mientras esta corriente I sea más grande significa que los tiempos de conmutación o de cambio de los contactos va a ser mucho menor pasando desde 1.05 I sub R en horas hasta 7.2 I sub R un disparo en segundos tal cual como estamos observando aquí entonces vamos a hacer el análisis entonces en este caso si la corriente que pasa por aquí por el puerto es igual a la de I sub R en este caso 12 amperios vamos a ubicarla aquí vean donde lo ubicamos significa que nuestro contacto o los auxiliares no van a conmutar ¿cierto? entonces podemos tener una operación segura de nuestro equipo pero cualquier incremento de esta corriente I vamos a inmediatamente a entrar en esta zona donde vamos a encontrar una temporización para que los contactos conmuten y a medida que nos vamos alejando hacia la derecha en esta parte de la gráfica significa que los tiempos de respuesta van siendo mucho menores como estamos observando aquí ahora vamos a hacer un análisis con respecto a esta columna de 1.5 I sub R ¿qué significa eso? que si la corriente I que pasa por la terminal es de 1.5 I sub R significa que aquí reemplazamos 1.5 por 12 me da 18 amperios o sea que si la corriente que está pasando por aquí es de 18 amperios vamos a verificar aquí en la curva sería 1.5, véanlo aquí y la trasladamos hacia arriba vamos a determinar los tiempos ahora de respuesta de los contactos entonces si nuestro relé térmico es un clase 10 esta es la curva nos vamos a encontrar que ese valor es mayor de 2 minutos veanlo aquí entonces vamos a verificar lo que parece clase 10 aquí me está diciendo véanlo que es un tiempo mayor de 4 minutos como estamos observando aquí de pronto puede hacer otro tipo de otro tipo de tabla entonces vamos a seguir analizando acá de pronto vaya este tipo 10A ahora vamos a ver qué pasa cuando es un clase 20 para un clase 20 vamos a tener un tiempo de respuesta alrededor de unos 6 a 8 minutos aproximadamente aquí recordemos que está graficando esta escala y entonces para un clase 20 véanlo aquí tenemos que el tiempo de respuesta es un poco mayor de los 8 minutos lo cual es bastante congruente y si tenemos un relé tipo clase 30 vamos a tener que ese tiempo de respuesta de conmutación va a ser de alrededor de mayor de 12 minutos vamos a ser cierto mírenlo aquí vamos a ser mayor de 12 minutos entonces lo cual es bastante congruente con lo que nos dice la gráfica ahora si esas corrientes son muy altas véanlo aquí entonces vamos a ubicarlo en 7.2 vamos a tener que la respuesta de conmutación de los contactos ya está alrededor de los segundos bien entonces vamos a ver en qué influye este análisis con respecto a la selección de estos equipos para entender un poco lo que acabamos de observar vamos a ver la selección de un relé térmico o de sobrecarga para estos dos compresores entonces se parte de la necesidad de conocer el valor de la corriente nominal de trabajo o RLA y también el valor de la corriente de sobrecarga o FLA de cada compresor entonces en este caso tomamos que para este el RLA es de 7.3 y el FLA es de 10.2 mientras que para este compresor el RLA es de 10 amperios y el FLA es de 25 amperios nuestro primer método consiste en dividir el valor del FLA de cada compresor entre 1.5 recuerden que el 1.5 lo sacamos de la tabla anterior donde vamos a nosotros a verificar que nuestro relé va a disparar en cuestión de minutos pero dependiendo del tipo de clase entonces con esto vamos a obtener el valor de ajuste del IR de relé térmico entonces para el caso de este compresor o el primer compresor vamos a verificar que el IR sería 10.2 entre 1.5 sería igual a 6.8 amperios mientras que para el compresor 2 el IR tomamos el 25 entre 1.5 me da 16.6 amperios a continuación vamos a tener dos opciones entonces si verificado el valor del IR vemos que nos da un valor mayor que el RLA del compresor o sea en este caso se cumple para el compresor 2 pero no se cumple para el compresor 1 vean que el IR aquí es 6.8 mientras que el RLA es de 7.3 entonces si nuestro valor del IR es mayor que el RLA vamos a trabajar con el valor calculado pero si en este caso el IR calculado es menor que el RLA vamos a trabajar con el valor del RLA entonces para este caso para el compresor 1 nuestro IR va a ser de 7.3 mientras que para el compresor 2 nuestro IR va a ser de 16.6 recuerden que este es el valor que nosotros tenemos que ajustar en el dial o selector del RLA térmico a continuación tenemos que buscar en esta lista de RLA térmicos o de rangos de RLA térmicos donde encontremos este valor o donde podemos seleccionar o ajustar este valor para este caso podemos utilizar este RLA térmico con rango de 5.5 a 8 amperios y también podemos utilizar este que va de 7 a 10 amperios mientras que en el caso del compresor 2 vamos a observar que nos sirve este RLA térmico con rango de 12 a 18 amperios y recuerden que este es el valor que nosotros vamos a ajustar en el dial ¿por qué razón? ¿por qué? porque cuando este equipo cuando con este valor ajustado de 6.6 resulta que él va a disparar alrededor de los dependiendo del tipo de más de 2 o 4 minutos véanlo porque este factor hay que multiplicarlo por 1.5 y nos va a dar un valor de 25 amperios entonces en ese momento ¿qué va a pasar? simplemente cuando si la corriente I llega a 25 con este valor ajustado de I sub R ese relé térmico nos va a disparar al cabo de los 2, 4 u 8 minutos dependiendo el tipo del relé con el cual estemos trabajando ahora en el caso que no se conozca el valor del FLA pero si tengamos a la mano el valor del RLA entonces podemos asumir el valor del I sub R con un valor ligeramente superior al del RLA o también podemos asumir el valor exacto del RLA para cada caso entonces por ejemplo para este primer caso podemos asumir que nuestro I sub R es de 7.3 o ligeramente superior que sería de 1.8 amperios en el caso del compresor 2 podemos asumir que nuestro I sub R es de 10 amperios o ligeramente superior en este caso 11 amperios entonces con estos valores vamos a seleccionar el rango del relé térmico adecuado entonces para este caso para nuestro primer compresor vamos a trabajar con un I sub R ligeramente superior de 8 amperios entonces tenemos a la mano estos dos tipos de relés con este rango de 5.5 a 8 amperios y el de 7 a 10 amperios que me puede servir mientras que para el compresor 2 vamos a trabajar con un I sub R ligeramente superior de 11 vamos a seleccionar este relé que va de 9 a 13 amperios muy bien recuerden que este es el valor que nosotros vamos a ajustar en el dial de estos relés térmicos que ya seleccionamos a continuación vamos a ver la conexión de control del relé térmico y el contactor vamos a analizar el siguiente esquema de control vemos aquí nuestro esquema que tenemos acá donde tenemos aquí la línea A veanlo aquí que el contacto normalmente cerrado va a controlar la bobina del contactor y el piloto indicador que tenemos acá mientras que el contacto normalmente abierto del relé térmico va a controlar el piloto de alarma entonces el esquema de conexión sería el siguiente desde el punto A vemos aquí que desde la llegamos al 95 ahora la salida 96 vamos al A1 de la bobina y al X1 del piloto indicador tal cual como estamos observando aquí mientras que el punto B vamos a un cable que va al 97 el contacto normalmente abierto y de la salida del 98 vamos al X1 del piloto de alarma ahora para terminar de cerrar el circuito vamos a conectar ya sea la línea 2 o neutral a los puntos X2 de los pilotos y al A2 de la bobina del contactor tal cual como estamos observando entonces de esta forma cuando tenemos una activación de relé térmico el contacto aquí normalmente abierto se cierra encendiendo el piloto de alarma y el contacto normalmente cerrado se abre apagando la bobina del contactor y obviamente también apagando el piloto indicador ahora vamos a ver las conexiones de potencia de los relé térmicos o de sobrecarga vamos a iniciar el análisis de potencia para cargas monofásicas 120 voltios 60 Hz o 220 voltios 50 Hz aquí tenemos nuestro esquema de conexión donde vamos a tener la línea de potencia que llega aquí a un breaker monopolar o interruptor termomagnético monopolar veanlo aquí la trazamos ahora de la salida del breaker vamos hacia la entrada 1 del contactor de potencia veanlo aquí mírenlo aquí donde ingresamos aquí al 1 ahora de la salida vemos aquí que aquí tenemos la conexión del relé térmico veanlo aquí y la salida del relé térmico 2 vamos a hacer un puente con el pin 4 como estamos observando aquí ahora volvemos a la parte superior donde vamos a hacer un puente entre el pin 3 y el 5 de los contactos de potencia del contactor que están aquí mírenlo aquí mírenlo aquí y ahora de el puerto 6 o T3 de relé térmico nos vamos hacia el cable hacia nuestro motor tal cual como estamos observando aquí ahora lo que falta es trazar nuestra línea neutral mírenlo aquí que va directamente hacia el motor y la línea de tierra tal cual como estamos observando este es un primer montaje en el siguiente montaje tenemos aquí un breaker bipolar pero que tiene conexión con neutro entonces aquí tenemos la simbología entonces ahora a continuación vamos a hacer nuevamente recorrido donde salimos la línea B aquí línea viva y la línea neutral ingresa en la parte superior ahora vamos a salir de aquí del breaker bipolar vemos aquí la salida de 2 que se va hacia el pin 1 del contacto del contactor en la parte inferior acá del relé térmico vamos a hacer el puente entre el 2 y el 4 como estamos observando aquí en la parte superior vamos a hacer puente entre el 3 y el 5 aquí y obviamente vamos a salir un cable del 6 hacia el motor veámoslo acá y el neutro sale de la salida del puerto de salida del breaker hacia el motor monofásico que tenemos acá y también hemos trazado nuestra línea de tierra como estamos observando aquí entonces este es otro tipo de conexión ahora vamos a hacer otro a cada tipo de conexión en este caso vamos a ver que parece son muy parecidos pero en este caso nuestra línea neutral tiene una condición diferente porque va hacia un puerto del contactor como estamos observando aquí entonces igualmente como el caso anterior las líneas vivas y la línea neutral entran aquí al breaker bipolar ahora la salida de acá del breaker bipolar va hacia el 1 vamos a verlo aquí del contactor vemos que de la salida del 2 de acá del relé térmico sacamos un puente hacia el 3 que está aquí veámoslo a continuación sale miremoslo acá y de aquí del 4 la salida del relé térmico nos vamos al cable de viva o de línea viva hacia el motor monofásico que tenemos aquí ahora la línea neutral de aquí vamos a tenerla aquí del punto 4 aquí vamos hacia el puerto 5 del contactor veámoslo acá y de allí vamos a ver que la salida del cable neutral del puerto 6 del relé térmico va hacia el motor y de esta manera trazamos también nuestra línea de tierra tal cual como estamos observando bien para la condición de cargas monofásicas a 220 a 60 Hz en este caso vamos a utilizar dos líneas vivas entonces vamos a tener en cuenta un breaker bipolar como tenemos acá miremoslo aquí y es muy parecida a la condición anterior entonces vamos a tener aquí nuestras dos líneas vivas vean aquí vean acá ahora vamos a tomar de la salida del breaker hacia el puerto 1 del contactor miremoslo aquí ahora de la salida del puerto 2 del relé térmico hacemos un puente hasta el pin 3 de aquí hasta el pin 3 y del puerto 4 del relé térmico sale un cable hacia el motor ahora la otra línea viva en este caso la R va a salir directamente hacia el pin 5 del contactor de la salida del breaker veanlo aquí y de la salida del puerto 6 que está aquí vamos hacia el motor aquí tenemos nuestras líneas dos líneas vivas y tenemos también trazada nuestra línea de tierra perfecto ya por último vamos a hacer la conexión para cargas trifásicas es la más sencilla vamos a utilizar tres líneas vivas aquí tenemos RST con el puerto de tierra o la salida de tierra ahora vamos a ver que esta es mucho más sencilla porque las tres líneas vivas llegan hacia el breaker tripolar y de allí salen hacia los tres puertos de este contactor tripolar que tenemos y las tres salidas van directamente al motor trifásico entonces vamos a ver aquí primero vemos la línea R entra aquí entra acá entra al puerto 5 que tenemos aquí y del puerto 6 sale hacia el motor ahora la línea S va a ser prácticamente lo mismo pero en este caso va a entrar al puerto 3 del contactor sale por el puerto 4 del relé térmico y de allí al motor trifásico y por último la línea T en este caso entra al puerto 1 del contactor sale por el puerto 2 del relé térmico hacia el motor trifásico y ya por último trazamos nuestra línea de tierra tal cual como estamos observando aquí entonces es una conexión bastante sencilla recuerden que en los relés térmicos tenemos que hacer pasar la corriente por los tres puertos porque si dejamos un puerto abierto vamos a tener inconveniente y va a hacer una falla por falta de fase entonces siempre hay que hacer este recorrido en este equipo para tener un óptimo rendimiento del mismo en relación al rearme del relé o de sus contactos auxiliares tenemos dos opciones la primera opción es el tipo de rearme automático y vean como debe estar el pulsador este aquí en este sentido si tenemos una activación de relé sus contactos obviamente van a conmutar o a cambiar y después de cierto tiempo vuelven a sus estados iniciales de forma automática en cambio si escojo o selecciono el rearme manual como está ahora mismo en esta posición entonces a pesar o además que debo esperar el tiempo en el cual deben enfriarse los bimetálicos internos después de haberse activado me toca presionar este botón para volver los contactos auxiliares a sus estados iniciales por esa razón se llama rearme manual entonces aquí están las dos condiciones para su operación muchas gracias y nos vemos en otro video vamos a ver